Aleluya Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha tu oración Si no te has reconciliado Dios no escucha tu oración Si no te has reconciliado ¡Aleluya! 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano